Y si de traer niños al mundo se trata nada como Cristiano Ronaldo, quien espera gemelos. ¡Ay, qué tierno! Así lo han dado a conocer algunos diarios, quienes aseguran que el futbolista habría contratado un vientre en alquiler en Estados Unidos para darle un par de hermanitos a su hijo Cristiano Junior, quien ya tiene 6 años. Llena de energía. Así está bien, va a pasar más que listo para el mecesito. Deja que la obra se quita un oído. El video cuenta ya con más de 34 meses.